¡Bienvenidos a este su resumencito sin tanta censura! Ya huele a navidad y seguro lo sabes porque tus hijos no paran de recordártelo. O en su defecto tus sobrinos, que en mi caso tengo 6 y nunca les he regalado nada. Para ellos una gran disculpa. A pesar de que los niños son los protagonistas de estas fechas, muchas veces no les prestamos atención a sus opiniones simplemente por su edad. Es por ello que en esta edición te traemos 3 casos de niños extraordinarios que te harán valorar su voz. En el número 1, Juan David Hernández de sexto grado de primaria ha creado una mochila antibalas. Con ella busca resguardar la integridad de los niños de su comunidad que sufren una gran situación de violencia en su estado. Poner la mochila en dirección al peligro, cubrirnos a cabeza, agachar, tirarnos al piso como una línea de protección civil y colocarnos en frente a todos los otros. En el número 2, el pequeño Ismael de tan solo 6 años está rompiendo las barreras de la discapacidad física y con ello las olas del único club de natación en Bosnia. En el número 3, UNICEF nos cuenta la historia de Yana, una niña de 9 años que más que buscar diversión, busca alternativas para sobrevivir. Porque esta Navidad nuestros niños merecen más que un juguete, una oportunidad. Así que aprenda de su valor y crea un mejor mundo para ellos, porque eso también es responsabilidad social. Libérense y déjenos aquí abajo todo su amor y todo su veneno porque aquí aceptamos de todo. Y para mis sobrinos, resignense porque este año no será diferente.